Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor Por un sello de tu gloria, por un minuto nada más Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar Tengo hambre de ti, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Por un momento en tu presencia, por un momento en tu presencia Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Tengo hambre de ti, de tu presencia, 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 de tu presencia Señor, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente en la canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar, tu fiel corazón, y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a decir, a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente en la canción. Señor, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar, tu fiel corazón, y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a decir, a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar, tu fiel corazón, y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a decir, a ti. Hoy te vengo a decir, a ti, a ti. Hoy te vengo a decir, a ti. Hoy te vengo a decir, a ti. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final, hoy te vengo a decir, a ti. Hasta el final, hoy me amó, que su vida no escatimó. Y a la muerte fue, porque me amó, que su vida no escatimó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hoy te vengo a decir, a ti. Hoy te vengo aocinar, el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero tocar, por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no está timón. Hasta el final Él se llegó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar. El precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, le seguiré. Dios, te seguiré, le seguiré. Él me amaré, con su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Me seguiré, Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor, Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó, se quedó conmigo y fue impaciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor, Él sigue aquí. No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor, Él sigue aquí. Aunque a veces duro y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. 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 Y como un siervo anhela los ríos de agua, así mi alma te anhela. A ti, oh Dios, elogí Y como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogí Mi alma llenece de Dios Del Dios, de la luz y la vida Cuanto vendré delante de ti Y ver el rostro de Dios Mi alma llenece de Dios Del Dios, de la luz y la vida Cuando vendré delante de ti Y ver el rostro de Dios Mi alma llenece de Dios Como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogí Como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma llenece de agua A ti, oh Dios, elogí Mi alma llenece de agua Mi alma llenece de Dios Mi alma llenece de Dios Mi alma llenece de agua 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 Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerás por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara Oh, Señor, conocer así Más de ti en mí Prepárame, Señor, para ser tu voluntad Viviendo cada día Señor, por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Más de ti, Señor, con tu amor Y al escaen de tu amor Perdúrame con tu amor de mí Y me levantaré como una salida Por el poder de tu amor Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí Aquí cayendo sobre mí Curándome, curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu y mi alma se están llenando Señor, llévame a tus atrios Al lugar santo Al lugar santo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Santísimo Tócame Límpiame Teme aquí Señor, llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor, Señor Señor, tu rostro quiero ver Señor, tu rostro quiero ver Señor, tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame Veme aquí Audio Jungle 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 Audio disparity Audio Jungle Todo加油 Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur